Buena tarde, buena noche, buen día, según estén ustedes viendo este video, una entrega más de mis indicios metropolitana, sé que estoy un poquito atrasado con algunas de mis entregas, particularmente con la tercera parte del artículo un ayuntamiento de coral, pero es que entre la segunda parte y la tercera que actualmente estoy escribiendo, pues han pasado varias cosas que me han obligado, me han orillado a tener que estar haciendo ediciones, recortes y por eso me he atrasado, yo espero ya entregarlo el mismo día que estoy subiendo este video, a más tardar cuando mucho en la noche o mañana, esa tercera parte, si es que no ocurren nuevas cosas. Parecería que en el afán de atizar los ánimos y la rencilla entre el sindicato de trabajadores del Estado de México, el SUTEIM en su capítulo Naucalpan, y el gobierno municipal de Naucalpan presidido por Edgar Olvera, el 2 de febrero, es decir, ayer, por la tarde, un perfil de Facebook denominado Insulina para ti, publicó un video donde se observa un camión Váctor, que son estos que sirven para desasolvar las cañerías, desechando residuos en el cauce de un río. El pie de descripción del video anota, y lo leo textualmente, lo que es no conocer la historia de nuestro amado Naucalpan. Hace dos años se desbordó el cauce del río que se baja hacia la Florida y Echegaray. Se refiere al río Chico de los Remedios, que junto con el hondo es uno de los tributarios del río de los Remedios, y provocando miles de pesos en pérdidas materiales a los vecinos de esas comunidades. Y hoy, por instrucciones del director del organismo de agua El Guapas, Francisco Javier Santos Arriola, afirma el pie del video, se tiran impunemente los desechos que se recolectan en los Váctores por la limpieza de drenajes y alcantarillado. Hago esta denuncia ciudadana, dice quien publica este video, para que mis vecinos de esos fraccionamientos se den cuenta del riesgo en el que volverán a estar las próximas temporadas de lluvia. Por la irresponsabilidad de Francisco Javier Santos Arriola, a quien no le interesa el bienestar de los naucalpenses. Y llama la atención a la Comisión del Agua del Estado de México y a la Comisión Nacional del Agua. Efectivamente, hace dos años hubo una inundación en la zona donde yo habito, que es el fraccionamiento de la Florida, a causa de la acumulación de basura en el río Chico de los Remedios. Esa fue una de las causas por las cuales se desbordó el río, ocasionando una inundación que efectivamente provocó pérdidas materiales, por fortuna solamente así, que después el gobierno, ya en el interinato de Claudia Oyoque, según entiendo, según sé, finalmente, después de mucho padecer por parte de los vecinos, terminó pagándoles una bicoca, parece, pero terminó pagando. Bien, lo interesante es que debajo de este video, además, aparecen unos pocos comentarios, solamente cuatro comentarios, uno de ellos de Juana Parra Sánchez. Juana Parra Sánchez es hermana de David Parra Sánchez, tío de René Palomar Esparra, quien es el secretario general del sindicato. Y ella está muy ligada, desde siempre, con el área de servicios públicos. Y ella, allí, debajo del video, escribe también, lo leo textualmente, el siguiente comentario. Bueno, fraccionamientos de Chegaray y la Florida, tomen providencia para que no se vayan a inundar en el tiempo de lluvias como hace dos años. Ciudadanos no permitan que les vacíen esos líquidos en el río, porque es lo que limpian de los hospitales, de los mercados. Esto que está realizando Francisco Santos, Arreola, está prohibido, dice Juana Parra Sánchez. Y nuevamente llama la atención a instituciones como Semarnap, la Comisión Nacional del Agua y la del Estado de México. Valga decir que el perfil al cual estoy haciendo referencia, con el nombre de Insulina para ti, podría pensarse que está relacionado, quien es el dueño de ese perfil, con el sindicato de trabajadores del municipio de Naucalpan, y concretamente con los trabajadores de Limpia. Lo digo porque en el muro de este perfil se observan unas fotografías de trabajadores de Limpia y un pequeño mensaje que dice, Naucalpan, sabemos que nos extrañas, nosotros también a ustedes. Como si fuera un aviso en relación al paro que están sosteniendo, al paro laboral, y entre una disculpa por ese paro, pero al mismo tiempo la aceptación de que su paro es justificado. Y me di a la tarea, como indicios metropolitanos, de investigar, y encontré efectivamente el lugar que está retratado en el video. Se trata del puente frente al túnel que pasa por debajo del periférico norte, frente a Hacienda de San Nicolás Tolentino en Echegaray. Está exactamente el camión ubicado en la vía que va rumbo al Distrito Federal, es decir, a la Ciudad de México, a un costado del Salón de Fiestas Coronado. Aquí lo importante es lo siguiente. Las evidencias no son necesariamente pruebas de los dichos. No me consta todavía, como indicios metropolitanos, que Francisco Santos Arreola haya dado semejante instrucción. No me consta tampoco que haya sido una negligencia del conductor del camión. No me consta tampoco que haya sido una acción concertada con los líderes sindicales para hacer quedar mal al gobierno. Son cosas que se tiene que investigar con mucho cuidado. Efectivamente, tampoco me consta que sea prohibido que un camión Backdoor que extrae los desechos de las cañerías, que de todas maneras van a terminar en los ríos, no los suelte de la manera como estamos viendo allí en un río. Es probable, no lo sé, desconozco los procedimientos. Sin embargo, insisto, es algo para investigar un poco más a fondo y prometo que indicios metropolitanos tratarán de hacer lo posible en la medida de mis limitaciones. En fin, esto era algo que quería comentar adicionalmente a estos otros dos puntos. Alguna persona me comentó en estos días que parecería que yo estoy, tengo animadversión contra Edgar Olvera, el presidente municipal de Naucalpan. Quiero dejar perfectamente claro este punto. Aun cuando pudiera pensarse por las cosas que escribo, que estoy en contra de Edgar Olvera o que tengo animadversión por él, la verdad es que no es así. Para mí, Edgar Olvera es una persona tan respetable como cualquiera. No me cae mal, no me cae bien. Podríamos decir hasta cierto punto que me resulta indiferente, lo cual no significa tampoco que sea lo más positivo. Considero simple y llanamente que se trata de una persona que ha llegado al poder en el municipio en el cual habito y que, sin darle enteramente toda mi confianza, sí le doy el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque está ahora en una posición de poder que permitiría, teóricamente, que pueda resolver, por lo menos en parte, algunas de las problemáticas que nos aquejan. Claro que no está todo en él, en su voluntad, o en la voluntad del equipo que conforma, junto con él, el gobierno del ayuntamiento. Todos tenemos que poner también de nuestra parte, y al mencionar a todos me refiero también a los trabajadores sindicalizados y especialmente a los ciudadanos. Todos tenemos algo de culpa en la problemática que estamos nosotros viviendo, social, económica, política, etc., etc., en nuestra zona. Y de todos depende de nuestra participación que las cosas no sigan caminando por el sendero de hacer que un conflicto como el que están viviendo el sindicato y el gobierno se transforme en algo mayúsculo y verdaderamente un problema que después pueda ser difícil de resolver. Quizás por esto, un poquito en broma y en serio, como ya escribí en el blog, es que de repente cruza por mi cabeza, este es el otro punto último para comentar, de repente ha pasado por mi cabeza, decía, la idea de lanzarme como candidato independiente, tal vez al gobierno del Estado de México, tal vez al mismo de la presidencia de la República, pero es algo que todavía necesitaría yo pensar un poco más porque no es una decisión sencilla y lo primero que debe de uno observar es hacia atrás, no tanto para ver si tiene uno cola que le pisen, que todos la tenemos, no, sino más bien para ver quién está detrás de uno si puede realmente uno continuar el camino difícil de lanzarse a una candidatura, porque los liderazgos a final de cuentas no pueden ser autoimpuestos. Si hay en uno liderazgo, no es más que el tercero, es decir, tú, todos ustedes, los que determinan si uno tiene o no los tamaños, la estatura, la capacidad, las habilidades, como para poderse ocupar de determinados puestos de liderazgo. Y liderar, gobernar, no es algo sencillo, es quizás de las labores más solitarias que existen. Si he pensado en lanzarme a una candidatura, que estoy pensando todavía en broma, pues es por eso, porque hasta los amigos dicen, ay, ¿qué te vas a lanzar? Sí, 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 yo te apoyo ahorita, ahorita voto por ti. Y termina uno solo. Pero si lo digo en serio, es porque realmente me interesa servir a mi gente, como de alguna manera lo vengo haciendo ya con las cosas que escribo en mi blog y con las cosas que he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional y personal. Quede pues el alfiler colocado y ya veremos qué respuesta das tú también a estas ideas, al video, a mi postura respecto de Olvera o a mi probable aspiración a un puesto de la envergadura que estoy manifestando. Cualquier comentario, por favor, no olvides dejarlo aquí abajo del video o inclusive dentro de las páginas el blog de Indicios Metropolitanos o la página dentro de Facebook o el grupo que Indicios Metropolitanos tiene dentro de Facebook. Serán muy grato leerte y procuro contestar prácticamente todo. Que tengas muy buena tarde, muy buen día y muchas gracias por tu atención a este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!